2012, Bogotá, Colombia, en la pista Tanger Pasa el tiempo, libertadores En el movimiento sugiriendo A todos los presentes, abran sus mentes Que llegaron las rimas ardientes Pasa el tiempo, libertadores En el movimiento sugiriendo A todos los presentes, abran sus mentes Que llegaron las rimas ardientes No es demente, si contundente, con buen calibre Si se desquita, también le tira, mide la esquina En la guerra, y es la ser mental, es equivocado Como he pensado, fusiones perfectas, parejas Voltean el mundo, rueda al soporte Fiel agrisosa, piernas hermosas, fiel asfaltonas Las canciones le brindan un trago Por eso lo ama si tiene dinero Será lo primero, respeta a su madre Es invaluable, no hace la voz Y así la escucho, que canta lo mismo Los tiene aburridos Que yo le querría, se siente alegría De arriba, son puestos en supera copia Que si tiene ojos, que no me mire Que si tiene manos, que no me toque Que si tiene piernas, que no me alcance Ciego, sordo, mudo, andando por el mundo De lo malo, no me unto No, 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 una promesa Que nunca falta el pan en la mesa La decencia, la licencia, la demencia Con prudencia, ni seco, ni sapo Caminando, saludando La energía está, va a estallar Con la articulación, transportando emoción Tentación en la visión, revolución Veo la situación, libertadores En el movimiento, ritmo natural En la TVM, dejando vuelves a ir Para ustedes, prenda el rayo que la sacamos del estadio Rap fenomenal, letal, fatal, en instrumental La ignocia, la underground, TVM, ¿Quién viene? Estima, agresivo, rocibores, que van los temas Dile, mala, nena, lectores, amores, rumores Pulmon, el voltaje, lenguaje, sólido de balas Profeta en el cuento, déjalo el polvero Pa' todo, me quiero la noche, voltaje, siendo honesto Hacer afronturas, artista, chiniza, herencia de rap Herreando por plata, saludo a la rata Suena el gatillo, son de los pillos En la esquina, rutina, mujeres baratas Tira, mentira, guaros, botellas Sondra, fínebres, silent one, 2012 Futuras elecciones TVM en los micrófones No compares, piquipac, nuestro rap Quedarás afligido, tal vez resentido Alimentando Este continente, el suroriente Presente y gente Eres mi razón Deleitable al micrófono Sabiduría, energía positiva Siempre en tu vida Mi cultura añadidura Dura, confinura, hermosura Confianza desengaña Ojo lo delata Pecado oculto por Situación de temor al dolor Altitud con seguridad Fingir es perder Poder es saber Concluir es admitir Difundir es para si esta palabra Para analizarla Vamos en la alianza Vamos en la alianza Se difunde el mensaje Y no quiere asustarse El rap no es para todos Analice lo que hace Que lo malo no me alcance Le propongo se relaje Cuando The Big Mafia relate El arte y poesía Se mezclan como el viento Si sigues escuchando Te quedas sin aliento Los sabios presienten eso No me siento en la cima Pero escaleras voy subiendo Descolgando en las ramas Observando madrugadas Divagando como el viento Y dejando mi sello Y dejando mi sello Daniel Juan Dismico Bonega Autorrap Daniel Records Anónima Zona Cuarta Dismico 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 Gracias por ver el video.